Una responsabilidad muy grande es representar a Paraguay en estas competiciones donde todos los países son sensaciones hoy en día. Las expectativas son muy grandes en todo momento y más en estas competiciones. Creo que hoy en día todas las selecciones vienen de mejora, pero nosotros estamos también en una situación muy buena. Creo que estamos todos maduros a nivel de selecciones. Creo que nos viene bien que la mayoría de nosotros estemos jugando afuera. Una invitación que queremos hacer para la gente es que vengan a apoyarnos, que sería muy bueno sentir el aliento de la gente más que en casa y para hacerles sentir a las demás selecciones nuestra presión.